Mi padre era racista, mira a ese puto... ¡Hola, Bubugago! ¡Hola, Sofía! ¿Qué están viendo? Lo único que hace feliz a mi padre... ¡Pu... ¡Qué puta mierda es esto! ¡Miren, chicos! ¡Se ha abierto una página web! ¡Es la página web de la Bubugados! Así es. Sergio X y yo presentamos la página web de la Bubugago, donde encontrarás el contenido de la Bubugago de manera más ordenada, además de nuevos proyectos. Para entrar simplemente tienes que escribir a guagagostour.rf.gd o simplemente entrar desde el link en la biografía. Entre los nuevos proyectos presentados en la página web de la Bubugago, tenemos el manga original de la Bubugago Stour, que sacará el nuevo capítulo pronto. Luego tenemos la novela de la Bubugago, llamada Bubugago Stour Back on Track, el cual es una precuela del manga. Si queréis saber de qué va, tenéis una sesión de preguntas y respuestas en la página web. Siguiente tenemos Darko Stachios, que es un pequeño spin-off, también precuela del manga. Y finalmente Spacial Fates, que es una historia que ocurre mucho, mucho más atrás del manga de Bubugago Stour. Está dirigida por sections y es bastante interesante. Y finalmente tenemos nuestras redes sociales, para que no os perdáis ni un solo vídeo, ni tampoco ninguna publicación de Instagram. Y si nos hacemos nuevas redes sociales, las pondremos también aquí. Como siempre, la página web será actualizada cuando salgan nuevos proyectos o cuando requiera cambios. Eso es todo. Que lo disfrutéis. ¿Qué? ¿Un esqueleto? ¡Odio los esqueletos! ¡Odio los esqueletos! ¡Odio los esqueletos!